La sociedad colaborativa surge como respuesta a la sociedad industrial, la sociedad de la producción, el crecimiento, las corporaciones, los oligopolios, la propiedad, la oferta industrial, la masificación, los gremios. Aparece como respuesta a la sociedad de los esquemas ávidos de lucro. La aparición de tecnología que conecta a ciudadanos más la gran crisis de 2008 catalizó en un gran cambio de mentalidad impulsado por los millenials que generó una conciencia colaborativa global. El cambio se empieza a producir cuando la demanda conectada se pregunta ¿realmente todo esto para qué? y empieza a generar sus propias soluciones a través de la tecnología. En cinco años nuevos modelos de negocio entre ciudadanos, el peer-to-peer o P2P transforman industrias. La bala digital afecta a las industrias de la música, los medios de comunicación, la industria hotelera, las agencias de viaje, distribución retail, transporte aéreo, transporte urbano, transporte por carretera, restauración, editoriales, finanzas, seguros... En todos los esquemas digitales aparecen comunidades de ciudadanos que se conectan y producen a través de la confianza. Aparece el nuevo ciudadano del siglo XXI, el ciudadano productor, capaz de generar ingresos con lo que tiene a través la tecnología. La tecnología ha cambiado tanto que ha transformado la vida de todas las industrias. Bueno, a lo mejor de todas todavía no. O a lo mejor sí, porque podemos inspirarnos de cinco modelos de cambio que ya funcionan en otros países. PICLO, en el Reino Unido, es una comunidad compuesta de productores a pequeña escala que conecta con ciudadanos y empresas ya concienciados. A través de su plataforma puedes comprar y vender electricidad a partir de energía solar, eólica y generadores hidráulicos, a partir de fuentes localizadas por todo el Reino Unido. Su plataforma agrupa a una comunidad de ciudadanos que comparten un objetivo. Desean ser independientes para poder tomar sus propias decisiones sobre su futuro energético. PICLO equilibra el sistema cruzando data cada media hora y asegurando que el suministro pueda ser 100% verde. A día de hoy es el único marketplace para la energía renovable en el Reino Unido. Vandebron, en los Países Bajos, es una plataforma que pone en común a pequeños productores independientes con consumidores con valores de sostenibilidad. Una plataforma, peer-to-peer digital, que permite el intercambio entre ciudadanos productores, es decir, aquellos con instalaciones de generación, y ciudadanos consumidores de energía. Los ciudadanos pueden elegir el tipo de energía, localización, precio, adquiriendo la electricidad directamente de otros ciudadanos que la generan. Su comunidad está compuesta por ciudadanos productores que viralizan su comportamiento cotidiano y su mensaje va permeando con fuerza en sus ámbitos de influencia. Sonnen, en Alemania, es una nueva empresa de producción de baterías de almacenamiento inteligente que ha generado una red de ciudadanos conectados a partir de su producto. Las baterías permiten almacenar, equilibrar la red y el intercambio de energía entre los miembros de su comunidad. Y se muestran como la nueva cara de la energía, los buenos vecinos que colaboran. Su solución a Ciudadanos Conectados es que con la Sonnen Battery tú puedes generar tu energía, almacenarla y compartir los excedentes con tus vecinos. Con Sonnen la energía te cuesta menos y puedes generar ingresos con tus excedentes. Y en Sonnen la energía solo es limpia. OmConnect en Estados Unidos es una plataforma para la gestión de la demanda. OmConnect gestiona la información del consumo y de la demanda, equilibrando las necesidades de consumo de los ciudadanos con las necesidades del sistema. La plataforma está destinada a la gestión de la demanda. Y su gran particularidad es que es un esquema gratuito que remunera el ahorro de electricidad a quien participa. Sí, te permite obtener dinero cuando reduces tu consumo e incluso apoyar proyectos sociales con él, con otros miembros de la comunidad. Ello es así porque OmConnect recibe una compensación de las autoridades locales por ahorro energético. Mosaic en Estados Unidos es una plataforma entre inversores y ciudadanos productores de energía solar. En Mosaic aprovechan las economías de escala en la fabricación de paneles y en el diseño e instalación en los hogares. Su gran particularidad es que te facilitan la financiación de la instalación de paneles, permitiendo ser tanto vehículos de inversión hacia proyectos medioambientales como realizar instalaciones de paneles solares en los hogares. Engancharse a la comunidad de Mosaic te lleva 10 minutos. Al final, tras ver estos modelos que ya existen, podemos pensar que algo revolucionario sí que pudiera estar pasando. Primero, estas nuevas empresas con nuevos valores conectan con ciudadanos concienciados que funcionan ya como un enorme cerebro interconectado y verde. Segundo, los ciudadanos conectados pasan a ser proactivos. Ellos mismos viralizan información y ellos mismos generan influencia en la comunidad. Tercero, la comunidad se compone de miembros empoderados, autónomos y verdes. Cuarto, los miembros de la comunidad son multiplicadores del mensaje y ofrecen una mayor credibilidad. Cinco, generan un impacto real a nivel local en el respeto al medioambiente.